Amandititita se encuentra desesperada ya que su hermano está preso y pueden darle hasta 30 años de cárcel. Asegura que su único delito fue participar en las manifestaciones contra Peña Nieto el 1 de diciembre. Esta tarde, la amiga de todos, quien participó, como ustedes saben, en el programa Mi Sueño es Bailar de Estrella TV, pidió el apoyo de abogados para Luis Francisco Sánchez y decenas de jóvenes detenidos. Las sentencias que se pueden dar, tanto para él como para otros muchos inocentes, van hasta de 30 años. Por lo tanto, pido que se haga una investigación a fondo. En las próximas horas, esa habrá la sentencia del hermano de Amandititita, así que esperamos que todo se aclare muy pronto.